Creo que ustedes se merecen hasta cierto punto pues una explicación Fue la primera vez que alguien mencionó que yo pues hablo de cierta manera Y de repente me desaparecí por completo de todos los medios sociales Denunció mi trabajo Creo que me equivoqué Hola Luca ¿Tiene mi perro Luca? ¿Qué estaba diciendo Luca? Anyways, cuento largo corto Yo comencé el canal de La Doctora Voz Y todo surgió porque yo estaba acostumbrada a salir Mucho Yo cantaba, bueno todavía lo hago pero no tanto como antes Antes de ser maestra lo mío era cantar Cantar todo el tiempo A veces la gente me escribe y me dice Tú debes ser cantante de verdad Luego de haber tenido a mi hijo Mi hijo fue un niño prematuro y fue una situación un poquito complicada El hacer la transición de viajar, hacer muchas cosas por mi cuenta Ser súper independiente A de repente tener esta criaturita en mi casa Y tener que cuidarla Pues fue como un shock a mi sistema Y yo decidí en ese momento Que yo realmente no quería cantar Como al punto que estaba cantando Haciendo tours, moviéndome por todas partes Yo quería estar en un lugar Fijo Mi casa Para poder criar a mi hijo Y poder estar con él ¿Por qué? No sé Hay mucha gente que lo hace funcionar Pero para mí no funcionaba Y yo estaba algo desesperada Caí en un punto difícil Un punto de depresión De mucha tristeza Entonces comencé el canal en ese tiempo A medida que el canal crecía Mi depresión crecía también Al punto de que yo usaba el canal como una manera de medicarme Medicar mi depresión, mi problema Y a veces me acostaba a las 3 de la mañana editando A las 5 de la mañana A veces no dormía nada Y obviamente mi salud mental se comenzó a deteriorar rápidamente Y hubo un día en particular Donde una persona Era una de las clases de canto que hice para niños Esta persona dijo un comentario Que en realidad ahora yo mirándolo El comentario no era nada malo Pero en la situación en la que yo estaba Ese comentario me afectó de una manera incorrecta Cuando yo comencé mi canal Hasta cierto punto Yo quería ser muy correcta Y quería hablar muy profesional Y pronunciar todo Y parecía Mi esposo me relajaba Porque decía Tú pareces que eres como de Argentina un día De México otro Y no se sabe dónde eres Y yo poco a poco comencé a soltarme Y comencé a ¿Verdad? A usar más mi acento normal A ser mayor realmente La persona me dijo que Yo no hablaba bien el español Fue la primera vez que alguien mencionó Que yo pues hablo de cierta manera Y pues sí me ofendió Porque para mí pues lo que yo hago Lo hago con mucha pasión Y mi acento Me distingue Y me siento muy orgullosa De donde yo vengo Me molestó Y le contesté Le dije Mira realmente Esta es la manera en la que yo hablo Los puertorriqueños Mezclamos mucho el inglés con el español Y yo vivo en los Estados Unidos Yo mezclo las cosas más todavía Y a veces me invento palabras que no existen Pero lo que yo hago Pues leer Lo hago de todo corazón Y lo mío no es Clases de español Lo mío es enseñar a cantar Y la señora me contestó Muy feo Me contestó de una manera muy fea Y sobre todo dijo que Lo que yo hacía Para que supiera el impacto Y la importancia De ser correcto al hablar Los niños que A los que ya le estaba mostrando El video Eran niños autistas Y que muchos de ellos Estaban muy confundidos Por la manera en la que yo Me expresaba A mí tú me puedes decir lo que sea Me puedes decir mosquita muerta Me puedes decir Que soy fea Me puedes decir que soy gorda Tú me puedes decir lo que sea Que canto feo Inclusive Pero que tú me digas Que yo estoy haciendo un video Para lastimar a otro ser humano Cuando yo estoy sin dormir Estoy súper cansada Estoy haciendo un sacrificio brutal Más estoy luchando Con esta depresión Esa persona me hace ese comentario Y me rompió La verdad Me rompió Y cae en un lugar muy oscuro Recuerdo que esa noche Llamé a una de mis amigas Que es demasiado importante En mi vida Y le comenté Lo que estaba pasando Por mi mente Ella logró ¿Verdad? Calmarme Y me dice Tú necesitas ayuda Y tienes que parar De hacer lo que estás haciendo Porque te está rompiendo Y en ese momento Pues Yo dije Ok Es el momento de parar Y ahí me comencé a enfocar En otras cosas Yo dije Bueno yo tengo esta preparación Yo he ejercido Pero a tiempo parcial No a tiempo completo Voy a buscar un trabajo A tiempo completo Y me voy a olvidar De todo esto de YouTube Sirvió en su momento Pero no me hace bien O sea Inmediatamente busqué ayuda ¿Qué pasó durante esos tres años Que me fui? Bueno Cuando me fui Conseguí un trabajo espectacular Estuve trabajando Como regidora de escena Daba clases de canto En la universidad Trabajaba con muchísimos Cantantes diversos Estuve a mi segunda hija Y al final de cada semestre Yo tenía que hacer Pues como un reporte Tenía que escribir Cosas sobre Que hice en ese año Y ustedes seguían saliendo De repente Me llegaban comentarios Y yo los leía a todos Todos, todos, todos Los comentarios Yo no contestaba Pero en gran parte Era porque Tenía mucha vergüenza De que Los había abandonado Hasta cierto punto La otra cosa era Que yo pensaba Que yo me iba a ir Y que el canal Se iba a morir Pero no Fue todo lo contrario Siguió creciendo Con los videos Que yo tenía El canal seguía subiendo Y ahí yo dije Señor ¿De verdad tú quieres Que yo haga esto? Porque esto no se ha muerto Y yo pensaba Que esto se iba a morir Y yo lo dejé morir Recuerdo que en ese tercer año Y yo dije Yo me gustaría Quedarme con mi hija En la casa Estar más tiempo con ella Y tengo este otro proyecto Que no ha muerto Que sigue ahí Porque ustedes siguieron ahí Y estoy súper agradecida Y yo dije Bueno ¿Y si le doy el chance? Esto es algo que se da Una vez en la vida ¿Verdad? Yo puedo ser profesora Cuando sea Puedo regresar a la academia Cuando sea Pero el yo dedicarme A hacer esto De compartir con ustedes De esta manera De crecer un canal Como este Puede ser que sea Que esta sea Mi ventana Para hacerlo Y dije ¿Sabes qué? Lo voy a hacer Voy a regresar Renuncié a mi trabajo Y comencé a dedicarme Pues Part time Porque no me dedico Full time Porque el otro tiempo Se lo dedico a mis hijos Y ha sido un buen balance Pero Cuando volví Me encontré Con un mundo Completamente diferente Instagram Reels TikTok Yo tuve que Básicamente empezar Desde cero Nuevamente con mi canal Porque Yo subía videos Y el algoritmo No enseñaba a nadie Mis videos Si fue un montón De trabajo Que en muchos momentos Dije Creo que me equivoqué Creo que Pero ¿Sabes qué? Aunque venían esos pensamientos La diferencia Es que Ahora yo veo el canal Con unos ojos diferentes Con un lente diferente Antes Antes yo veía el canal Como una medicina Era como Algo que yo Estaba utilizando Para calmar un dolor interno Algo que yo tenía que trabajar Y me convencí ¿Verdad? De que Eso que Dijo esa persona Es una mentira Total El yo deshacer Esa mentira Abrió un mundo De posibilidades Que no existía antes Cuando volví ¿Qué cosas aprendí? Bueno Primero aprendí Que si yo no estoy bien No puedo dar nada Somos los creadores de contenido Una de las cosas Que tenemos que Poner como prioridad En nuestra salud mental Y nuestra salud física Podemos fácilmente Entrar en la trampa De pensar Que es acerca de los números Que es acerca De cuántos seguidores Que es acerca De cuántos likes Y perdernos en ese mundo Fácilmente Y yo creo que Si uno va Con algo como esto Con esa mentalidad Vas a tener problemas Porque nunca va a ser suficiente Cuando llegues al millón Va a haber a alguien Que está en dos millones Y cuando lo logres Va a haber a alguien Que está en tres millones Y así Y siempre Te va a pedir más La ambición y el ego Te pide siempre más 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 El ego Es muy dañino Cuando es lo que Nos domina ¿Verdad? Porque entonces Comenzamos a tomar decisiones Basándonos en Cómo complacer A otras personas Y no como Lo que nosotros hacemos Sea Con mucho arte Con mucha gratitud Y con mucho amor Lo segundo Es que comencé a tratar Mi carrera como un negocio Yo pensaba Que uno tenía que servir Y servir Y servir Y que Y que no podía esperar Nada a cambio De la gente Que si yo esperaba Algo a cambio Eso estaba Yo estaba mal Que yo tenía que hacer Las cosas por amor al arte Que yo tenía que Desgastarme por los demás Y al final Me di cuenta Que realmente Si hay que servir Pero uno también Necesita cuidarse Y cuidarse Incluye Tener ¿Verdad? Un ingreso fijo Que tú puedas Cubrirte tus gastos Que tú puedas Contratar personas Que te ayuden Yo antes Hacía todo Y ahora Gracias a Dios Llevo como 6 meses Trabajando con un equipo Que me ayuda Por lo menos A editar ciertos videos Hacer cosas Y eso Necesitas dinero Para hacerlo Y tercero He aprendido a decir Que no Yo hago videos Tres veces al mes Y una vez al mes Me tomo un break Y el break Es para pensar Para pensar Y analizar Qué estoy haciendo Lo estoy haciendo bien Mirar mis valores Mis valores Como marca Estoy cumpliendo Con esos valores O me estoy desviando Esto es constante Es bien fácil Desviarse Uno ve a alguien Que hace algo Muy increíble Y dice Ay me estoy quedando atrás Tengo que darle Entonces Esa semana Es como una semana De respiro Para pensar Para pensar En cuáles son mis metas Qué es lo que quiero lograr Qué es lo próximo Cómo puedo Ayudar a mi comunidad Más todavía En qué áreas Estoy fallando Me ha ayudado A ver Esto Esto de YouTube Más como Mi proyecto De vida No como Mi proyecto De ahora Y yo creo que Esa es una de las cosas Que afecta mucho A los creadores de contenido Que es que se Enfoca mucho En el ahora Piensan Yo quiero llegar A mil Suscriptores En un mes Y se ponen Esa presión Súper Súper grande En vez de pensar Yo voy a llegar A mil suscriptores Cuando llegue Yo voy a seguir Creando contenido De calidad Mejorándolo Dando lo mejor De mí Yo no puedo Controlar eso Yo no puedo Controlar Lo que otras Personas dicen Lo que otras Personas hacen Yo simplemente Puedo controlar Lo que yo creo Lo que yo estoy Creando con mi arte Y pues Estoy en esta aventura Y me encanta Y estoy bien Agradecida De que ustedes Me hayan aceptado Nuevamente Y quiero Hacer este video Para darle las gracias Y si eres creador De contenido Que sepas Que no estás solo Que todos pasamos Por estas situaciones Difíciles De vida Y que está bien Tomarse pausas Y que a veces Simplemente no es el momento Y nada Eso es lo que quería Compartir con ustedes Si llegaron hasta aquí Pues como saben Le dan un like Porque puede ser Que esta información Le ayude A alguien allá afuera Que es lo que yo espero Chao